Maestros y alumnos del Centro Escolar Confederación de Suiza de los Planes de Renderos demostraron sus habilidades ante un posible sismo de gran magnitud, considerando que El Salvador es uno de los países más vulnerables de la región. En este simulacro, las medidas preventivas fueron acatadas al pie de la letra, pero algunos quedaron lesionados dentro de las instalaciones. Es aquí donde intervinieron las instituciones de socorro. El trabajo que se ha desarrollado este día es un ejercicio, un simulacro, donde se está dando respuesta a una emergencia en caso de un desastre natural. En nuestra maestría hemos colaborado con el Centro Educativo en la planificación, cómo estos deben de ejecutar y desarrollar un evento. Estos elementos están capacitados para atender cualquier tipo de desastre a causa de los fenómenos naturales. Estamos listos para actuar en cualquier parte del país. Somos entrenados para rescatar personas, ya sea que se encuentren en escombros, inundaciones. La directora del Centro Educativo dice que estos simulacros son constantes para prevenir alguna tragedia. Sí, claro, nosotros contamos con un plan de protección escolar. Nosotros siempre, cada año, pues hacemos dos, tres, cuatro simulacros, ¿verdad?, en donde participan los chicos, ¿verdad? La Fuerza Armada, aparte de fortalecer los conocimientos de los alumnos, hizo entrega de chalecos, conos y un altavoz al Centro Educativo para apoyar e incentivar a este tipo de acciones. Eric Alfaro, Noticiero Hechos. No, 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 no.